¿Está bien con que grabes? ¿Tenemos blanco y negro? ¿Estás listo o sí? ¿Saltrán la imágenes? No sale ¡Pip! ¿Te lo hiciste? ¡Oh, esto es muy lindo! ¡Pero que se ve! ¡Va! 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 ¡Y te la at least�� a la hermosa! ¡Eres más que nomás! ¡Va! Ah, por ahí en mi vida Ya no tienes que sonreír Duele después de un rato No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí. ¿Estás aquí de Miami? No, estoy aquí de Pennsylvania No, estoy aquí de Pennsylvania Oh, no, no Oh, no Sorry, dude Paper did something weird No, no, no Your face got all the honey look And it's gone Well, I didn't do it to your face I just drew what I saw Yeah You guys ready? Ready? Here you go Yes I love it You did a great job man I love it Appreciate the quick photo How was this page? How you cuz We'll talk about